¡Pura vida gente! Bienvenidos a Momuscraft. Esta vez crearemos un sombrero del Pokémon Charizard. Si también buscas algún otro sombrero, te invito a pasarte por el canal para ver más diseños y suscribirte para no perderte de próximos. Comenzaremos descargando las plantillas, ya que en ellas están las piezas que utilizaremos para armar este sombrero. Las imprimiremos en papel y las pegaremos en cartulinas de colores. O como en mi caso, puedes imprimir directamente en cartulinas para que sea más rápido. Si tienes la versión de las plantillas con color, simplemente las imprimes en cartulinas de color blanco. Imprimiremos las plantillas en tamaño carta para que las piezas sean del tamaño correcto. Para este sombrero necesitaremos 13 cartulinas de color naranja, una de color blanco, una de color azul y una de color negro. Te recomiendo imprimir las plantillas directamente en cartulinas de colores para ahorrarte mucho tiempo. Si no tienes cartulinas de colores, ya sabes que también está disponible una versión de las plantillas con color. El enlace para descargar las plantillas lo tienes en la descripción. Ahora veremos de qué color van las piezas. Estas piezas que están en la primera página de las plantillas van de color blanco. Estas otras piezas que también están en la primera página van de color negro. Estas también están en la primera página pero van de color azul y todas las demás piezas a partir de la segunda página van de color naranja. Si no te acuerdas de cómo doblarlas, aquí tienes un pequeño video de cómo hacerlo. Ahora con ellas empezaremos a crear. Empezaremos buscando y utilizando las piezas que tienen los números 1, 2, 3 y 4. Con ellas crearemos los dos cuernos que tiene Charizard. Pondremos pegamento en las solapas y uniremos los extremos de las piezas 1 y 3. De esta manera formaremos ambas piezas antes de unirlas con las demás. Una vez que las tengamos listas uniremos la pieza 1 con la pieza 2 y la pieza 3 con la pieza 4. Puedes guiarte con los números pequeños que están cerca del borde para saber exactamente en qué lugar unir las piezas. Solo se trata de unir números iguales. al terminar así nos quedarían ambos cuernos. Ahora uniremos las piezas 5 y 6. Estas piezas formarán la frente de Charizard. Así que pondremos pegamento en la solapa que tiene la pieza 6 y la uniremos con la pieza 5. Lo siguiente será agregar los cuernos que anteriormente creamos. El cuerno que formamos con las piezas 1 y 2 va en el lado derecho y el cuerno formado con las piezas 3 y 4 va en el lado izquierdo. Continuaremos ahora con estas dos piezas que formarán parte del ojo derecho. Lo primero que haremos será unir todas las solapas de la pieza 7 y unirlas para formar esta pieza. Cuando la tengamos preparada la uniremos con la pieza 8 que será el contorno donde más adelante agregaremos el ojo. Una vez que tengamos estas piezas unidas por completo continuaremos con las que formarán el ojo. Sobre la pieza número 9 pegaremos la pieza 10. Y sobre la pieza 10 pegaremos esta pieza de color azul y uno de los círculos de color blanco. Al terminar el ojo derecho de Charizard nos quedaría así. Pondremos pegamento en estas solapas de la pieza 8 y uniremos este primer ojo. Cuando lo tengamos unido por completo agregaremos todo este conjunto de piezas al sombrero para avanzar con el diseño. Cuando necesitamos unir muchas solapas podemos unir unas pocas. Luego dejamos secar y después continuamos con las demás. Con las piezas 11 y 12 formaremos la nariz de Charizard. Comenzaremos uniendo las solapas de la pieza 12 para darle forma. Una vez lista la uniremos con la pieza 11. Cuando tengamos ambas piezas juntas las agregaremos al diseño de esta forma. Con estas otras dos piezas terminaremos de formar la parte derecha del disfraz. Uniremos todas las solapas de la pieza 13 y luego la juntaremos con la pieza 14. Cuando tengamos ambas piezas juntas las agregaremos al diseño para completar la parte derecha de Charizard. Ahora nos vamos a enfocar en crear la parte izquierda del disfraz. Comenzaremos con estas dos piezas y lo primero será unir las solapas de la pieza 15. Luego unirla con la pieza 16 de la misma forma que lo hicimos con las piezas que formaron el lado derecho. Después uniremos con la pieza 16 de la misma forma que lo hicimos con la pieza 16 de la misma forma que lo hicimos con la pieza 16 de la misma forma. Después uniremos las piezas que formarán el ojo izquierdo. Cuando lo tengamos listo lo agregaremos a las dos piezas que acabamos de juntar. Una vez listo este grupo de piezas la uniremos a lo largo de la parte izquierda del diseño. Entonces della parte izquierda del disfraz de la againalla con la pieza 16 de la misma forma que lo hicimos con la pieza 17. Si no competing einen alацию abierto, deέramos el apellids a lo largo de la misma forma que lo hicimos con la pieza 16 de la misma forma que ya caminamos. Y si electrons tienen por ahí no pasados 6 de la misma forma que lo hicimos con la pieza 16 de la misma forma. Seguidamente con las piezas 19 y 20 terminaremos esta parte. Uniremos las solapas de la pieza 19 y luego la pegaremos con la pieza 20. Agregaremos este grupo en el espacio de la parte izquierda. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de próximos tutoriales. Con las piezas 21, 22 y 23 terminaremos de crear la boca de Charizard. Pondremos pegamento en estas solapas para unir la pieza 21. Las piezas con los números 22 y 23 son los colmillos de Charizard, así que uniremos las solapas de cada pieza para formarlos. Una vez listos pegaremos uno en cada lado. Ahora continuaremos con las últimas piezas de este disfraz. Lo primero será unir las solapas de la pieza 24. Una vez lista uniremos las piezas 25 y 26 a los lados. La pieza 25 en la izquierda y la pieza 26 en la derecha. Unir esta gran pieza al diseño se puede complicar un poco, pero trataremos de tener paciencia y dedicación ya que son las últimas. ¡Gracias! 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 Lo siguiente es opcional, pero te recomiendo hacerlo. Como puedes ver, la visera está muy suave. Para resolver esto, imprimiremos la pieza 21 en cartulina del color que quieras. La recortaremos y pondremos pegamento en toda la pieza. Una vez lista, la pegaremos en la parte interna de la boca para endurecer la visera. Y así se vería nuestro sombrero de Charizard completamente terminado. Recuerda que puedes apoyar este contenido uniéndote a Premium Momus Craft y podrás descargar cualquier plantilla del canal sin publicidad. Muchísimas gracias por ver el video.